Con una ofrenda a floral a José Martí, inició el matutino especial de reinicio del curso escolar realizado en el semi-internado 28 de enero de Niquero, con la participación de pioneros, maestros, familiares y las máximas direcciones políticas y gubernamentales en el territorio. En la cita se reconocieron a pioneros destacados en las exposiciones de los círculos de interés. Trabajemos en cada centro educacional por elevar a planos superiores los indicadores de eficiencia de nuestro sector. Con la convicción de que en los tiempos que vivimos y ante los retos que asumimos con honor, la única alternativa de los educadores es la victoria. La comitiva política y gubernamental también recorrió las aulas del semi-internado e intercambió con los infantes. Contamos con una cobertura docente completa. Nuestra escuela es una institución que tiene una matrícula bastante numerosa, 540 estudiantes. Tiene un claustro de 102 trabajadores que ya hoy se encuentran en la escuela en estos momentos, garantizando que desarrollemos un curso escolar con calidad. El semi-internado 28 de enero ostenta resultados sobresalientes en el sector de la enseñanza a nivel de municipio, provincia y país. Ha sido un privilegio que hayamos sido seleccionados para este reinicio del curso, porque claramente está que todo el mundo conoce, la familia, la comunidad, que nuestra escuela ha alcanzado resultados de la parte docente, cultural, deportiva, que ha sido un centro que por más de siete años consecutivos ostentamos la condición de colectivo martiano y también ostentamos el premio del barrio. Realizar un matutino especial de reinicio del curso escolar en el semi-internado 28 de enero de Niquero, al igual que en las 58 instituciones educativas del municipio, donde elaboran más de 2.000 trabajadores y estudian alrededor de 6.600 estudiantes de todas las enseñanzas. Pedro Fonseca en directo.